Bueno, surge por varias razones. La primera es porque existen derechos específicos y elementos específicos en las defensas de las mujeres en particular. No obstante que los temas de género no están reducidos a las mujeres, porque entendemos que dentro del estudio de género hay estudios más bien ginecocéntricos en torno a las mujeres, a las feminidades, pero también a las masculinidades y también a las disidencias sexuales. Entonces, el por qué nace esta área en la defensa penal es porque hay que mejorar la calidad de las argumentaciones cuando en un determinado caso se necesita incorporar estas alegaciones para lograr ciertos objetivos de derechos fundamentales dentro de la defensa. Los temas o los estudios de género tienden a reconstruir las relaciones sociales entre los géneros. Y obviamente, y esa reconstrucción se hace sobre el principio de igualdad. Entonces, dado que en general quienes ejercemos en el mundo del derecho, abogadas, abogados, no estamos acostumbrados a entender el principio de igualdad de manera más comprensiva, porque el principio de igualdad ya sabemos que ha tenido un desarrollo bastante largo y que al día de hoy significa mucho más que lo que significaba hace 20 años, pero obviamente se generaron algunas dificultades, porque mucha gente o muchas defensas entendían que interpretar de manera, entre comillas, distinta para ciertos colectivos significaba romper el principio de igualdad o romper ciertas instituciones clásicas del derecho penal. Pero claro, desde los estudios de género y del enfoque de género en la defensa penal, lo que se busca es reconstruir y deconstruir las interpretaciones que son extremadamente sexistas dentro de la teoría jurídicas. Y en ese sentido, sí, al principio costó. Como cuesta todo cambio cultural por lo demás, si no es más, el derecho penal no se escapa a las a las dinámicas propias de toda sociedad que tiene estructuras de género preexistente. Y sí, costó en algún momento. Costó entender que uno no puede defender con prejuicio. ¿En qué sentido? Uno no puede defender a las mujeres pensando que todas tienen que ser esa madre esposa que describe Lagarde. Sí, costó. Pero cuando la gente se empezó a dar cuenta de que esos argumentos servían, eran útiles, se aplicaban estándares de derechos humanos que, oh, también existían derechos humanos y convenciones y otro tipo de instrumentos que establecían derechos específicos de las mujeres. La verdad es que cuando se empezaron a dar cuenta de que servían, que se obtenían buenos resultados, la gente los empezó a incorporar de manera más automática en sus alegaciones. Y por tanto, ha sido como un proceso de un poco de convencimiento y de enseñanza, de aprendizaje compartido, como decimos acá. Yo diría que son hartas. Primero, hemos aprendido, por ejemplo, que la privación de libertad de las mujeres debe ser doble o triplemente excepcional. ¿Por qué? Porque el efecto del encarcelamiento respecto de mujeres es mucho más intenso que respecto de los hombres. Me doy siempre este ejemplo o esta imagen para que se entienda. Cuando uno se acerca a una cárcel de hombres, cuando uno ve quiénes son las visitas, o sea, ve la fila que hay para entrar a esta cárcel de hombres de las personas que van a hacer las visitas, casi siempre son puras mujeres. ¿Quiénes son? Las mamás, las hermanas, las mujeres, las señoras, digamos, las parejas, etc. Y cuando uno va a una cárcel de mujeres, cuando uno ve la fila de quienes van a entrar, de nuevo son casi exclusivamente mujeres. Las mamás, las hermanas, las hijas, y los hombres que uno observa tratando de entrar a esa cárcel son solo niños, que son los hijos de las privadas de libertad. ¿Qué es lo que uno demuestra con esa imagen? Que las mujeres son, en general, abandonadas por sus parejas masculinas por el solo hecho del encarcelamiento. Y además, también das cuenta de que una buena parte de quienes están privadas de libertad son jefas de hogar de familias uniparentales, donde los hombres o no existen o han abandonado sus obligaciones de cuidado. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que las mujeres, en general, privadas de libertad, están más solas. Están más solas. Y, por tanto, tienen una serie de consecuencias penitenciarias que les son desfavorables. De manera tal que uno tiene que pensar, entonces, que estas mujeres que son jefas de hogar uniparental han sido también objeto de violencia por parte de sus parejas masculinas, los padres de sus hijos. Porque, además, son mujeres que tienen en promedio un número de hijos mayor que el promedio nacional. Entonces, ¿qué es lo que, de alguna forma, quería contarte con esto? Que esta alegación de entender de que el encarcelamiento femenino genera muchas consecuencias, no solo para ellas, sino que para terceras personas que no han participado en el delito, como sus hijos, como sus padres adultos mayores a los que ellas cuidan, etc., tiene consecuencias sociales mucho más graves, incluso, que el delito que ellas cometen. Por tanto, en esta alegación de defensoras y defensores en audiencia, tienen que tener presente esto. Y porque, además, no es algo que solo provenga de estudios criminológicos, sino también porque hay estándares internacionales en las reglas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusas que obligan, por ejemplo, al Estado a tener presente esta historia de violencia de las mujeres, de abandono, de violencia económica, de violencia física, de violencia sexual. Y, además, que él tenga presente que estas obligaciones de cuidado también las ponen en una situación desfavorable al momento de estar privadas de libertad. Por ejemplo, esa es una cuestión que ya desde las defensas han incorporado de manera bastante más automática y han tenido bastante buena recepción de la judicatura. Otra cuestión que para nosotros ha sido una bandera de lucha es entender, por ejemplo, cómo interpretar algunos requisitos de las leyes penales. Y siempre colocamos este caso, pues, un caso bastante grave. Estamos pensando en aquellas mujeres que cometen delitos contra la vida, contra quienes han sido sus agresores históricos, en contextos de autodefensa. No es lo mismo interpretar los requisitos de la legítima defensa cuando estás peleando con un sujeto fuera de un bar, que interpretar la legítima defensa cuando se trata de autodefenderte de quien te ha golpeado gravemente durante años y que además vive en tu misma casa y que duerme al lado tuyo en la misma cama. Los requisitos de la necesidad racional del medio empleado, de que se entiende incluso por agresión, de la inmediatez, de la agresión, todos esos requisitos deben entenderse en un contexto distinto. Yo creo que esas son, podríamos seguir hablando, pero la idea es poner algunos casos, creo yo, de cuestiones que desde la defensa han sido, o hemos tenido logros sumamente importantes en los últimos años. Yo creo que en la actualidad, en la actualidad, yo creo que una de las cosas que más se discuten en el sistema penal y supongo que también en otros sistemas de administración de justicia es entender que los sujetos o las personas que actúan en esos sistemas en primer lugar estamos siempre bombardeados por los juicios sin que nos demos cuenta en qué sentido. Cuando, por ejemplo, prendemos la televisión y vemos quiénes son los que aparecen en televisión, nos damos cuenta de que existen ciertos cuerpos que son aceptables para la televisión y, por ejemplo, cuando vemos un comercial de fideo, siempre se espera una mujer que esté en la cocina, en la casa, cuidando a los niños. Eso es lo que vemos en televisión. Y quienes operamos en los sistemas de administración de justicia no estamos ajenos a eso. Siempre esperamos a un sujeto ideal y ese sujeto ideal es un hombre que es un hombre proveedor, que trabaja fuera de la casa, que toma las decisiones, que manda, y a una mujer, esperamos siempre a una mujer sumisa que está en la casa cuidando a los niños y cocinando ricos vistiéndose de determinadas maneras. Yo creo que el aprendizaje para todos, para todas, es entender que ni ese hombre proveedor es el que tenemos que esperar siempre, ni esa mujer cuidadora es la que tenemos que esperar siempre. En el mundo existe una diversidad de personas que toman roles, asumen, toman roles, ejercen trabajo que no necesariamente son los que esperamos en ese mundo ideal. Y ahí está el desafío. El desafío es ejercer o administrar justicia o defensa o investigar como quieras tú desde el punto de vista que lo quieras ver, es entender que tenemos que dar justicia para todos, para todas, quieran o no cumplir los roles tradicionales. Y yo creo que ahí está el desafío. Es cómo hacemos que primero nuestras expectativas de los justiciables no sean las tradicionales y entender que esa persona tiene derecho a desarrollar su vida como mejor le parece, cumpliendo ciertos requisitos, por supuesto, y entender también que incluso para los que se escapan de sus roles y cometen delitos, también hay que aplicar una justicia justa, equitativa y respetuosa de las elecciones vitales de cada uno.